Dime qué es lo que pasa Bebé, vente pa' mi casa Yo te muero sin nada Dime qué es lo que pasa Yo quiero deshacer, dime contigo, papi Perder el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Ay, papi, ay, papi Ay, papi, ay, papi Pero no me crees más Pero no me crees más Paz. Esto está que quema, quema, quema Quema, quema Dime si tu земas, quemas, quemas Quema, quemas Papi, tú andas en fuego, quema, quema Ay, me tienes pensando, papi Te llevo rato analizando Ay, me tienes pensando Desde lejos ya tu mirada me está quemando Ay, me tienes pensando, papi Te llevo rato analizando